Bueno, Jesús, llegó el día de la inauguración, cuéntenos un poquito acerca de cuánto tiempo llevó esto y qué obras se realizaron aquí. Bueno, buenas noches, una gran alegría poder estar en este acto de inauguración de la remodelación de la plaza del barrio Jardín Los Andes. Esta es una obra que se licitó y tuvo un periodo de ejecución de obra de aproximadamente 10 meses. En esos 10 meses, la empresa adjudicataria trabajó prácticamente en toda la plaza, mejorando cordones, cunetas, banquinas, fosas de arbolado. Todas las lozas que estaban en mal estado se demolieron y se constituyeron nuevas. Se hizo todo el piso granítico nuevo. Se pusieron en los caminos internos las leyendas de los héroes nacionales que acompañaron al general San Martín en el cruce de los Andes. Se jerarquizó todo el espacio principal que nosotros le llamamos el espacio institucional, que es la esquina de Cramer, donde estamos en este momento, e Hilarión de la Quintana. Como ustedes verán, está el friso con el nombre de la plaza, la zona de los mástiles, y un buen playón para que la unión vecinal, la comuna o aquellas instituciones que lo necesiten puedan generar los actos cívicos que crean conveniente. Todo lo que es la ponderación de la Virgen se llevó al centro de la plaza, se mejoró todo ese espacio y, aparte, se jerarquizó también la zona para juegos para niños y los juegos para la pista de salud que también los vecinos nos lo habían reclamado. Se trabajó mucho, digo, en todos los espacios verdes del departamento. ¿Queda alguna inauguración de aquí a lo que resta a fin de año? Sí, en lo que va del año hemos inaugurado cerca de ocho espacios. Nos queda uno, que para nosotros es el playón deportivo del barrio Güemes, que ese es un viejo anhelo de la comunidad del barrio, en donde esta va a ser la primera etapa de tres etapas en el barrio Güemes. En la parte central del espacio que está frente al colegio del barrio Güemes, ahí va a ir una plaza con juegos para niños, y en el costado oeste va a ser un espacio dedicado exclusivamente a los mayores de edad. Así que creemos ya que con el playón deportivo del barrio Güemes ya terminamos por este año todas las obras que habíamos priorizado. ¿Se han cumplido los objetivos? Hemos cumplido los objetivos. Como bien dijo ahí una de las vecinas reclamándole al señor intendente la remodelación de la plaza de la Virgen de San Nicolás, que queda acá sobre el costado sur del barrio Jardín Los Andes, yo quiero llevar también la certeza a los vecinos que ya el pliego licitatorio ha sido elevado a la Secretaría de Hacienda para ya empezar todo el trámite administrativo de licitación. Pensamos que en el transcurso entre el mes de enero y febrero esa plaza ya va a ser adjudicada, así que también vamos a estar trabajando en ese sector.